¡Suscríbete al canal! Soy una rider, como que ya no soy esas cosas de esquivo Yo, yo, hoy soy rider snowboard, chica snowboard Hoy me pico, hoy me quiebro todos los huesos Encima tengo un profesor que está más bueno Pero después viene el prof y me enseña un poquito Les voy a enseñar cómo se ponen las botas, ¿ok? Primero pónganse guantes Primero pónganse guantes, que estos guantes se los encontró Juan No sabéis quién pijas son Pero fue, ahora son mío Guantecito, protección, siempre usen casco No sean como yo, casco, cinturón Bueno, metemos la bota acá Tucson Me regité, guacho Luzco asombrosa haciéndolo Listo Pero hay que ir así, a las piñas hay que aprender Hay que aprender a las piñas, guacho Estamos, loco Ya sé A ver, empuje acá, guacho Che, velocidad Ahora querés que te suba el manoe de arriba Ya está, mami Si sabés frenar, ya está Ya está Yo tengo, yo tengo, no, 2000 Ya fue metido, no Vamos Vamos Wow Te hice pija, guacho Te haces pija Pero, wow Miren, te da 10, eso No, no, no manejo Tengo 17 Yo ahora lo dijiste, ya Bueno, antes también Yo estoy con el peso balanceado Pueden jugar Si yo voy duro, se te pone el esquí plano Choco la productora A mí me rompí todo ¡Vale, boleda! ¡Reláceo! ¡Vos! Quiero perder el tiempo Después del palo que me pegué Como ya vieron Estaban unos mocos chicos, perdón Me estoy grabando un aquito porque me la... Aposta que me la reí y me sacudió, dije la concha de mi madre Esto me queda re apretado, parece una virgocha No importa si quedan virgos Cuiden su cráneo, ¿ok? Porque van a quedar así sus gafas, miren Así va a quedar Amigo, que mierda hago Te veía mal ya Sí, amigo, sí, que chau Encima de estos pendejos, boludo Sí, sí, te pasó uno por al lado y se la repone No, 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 no Me pegué un gol para el fin Boluda, arrancó, o sea, ¿alguien entiende esto? Bueno, nos vamos a ir de aventura por el bosque No vamos a ver cómo vamos a terminar Pero seguramente la pasaremos genial No voy a hacer fija No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Hola, bienvenidos a lo que va a ser este Cerro Chapelco. Hoy hemos estado esquiendo un montón de tiempo gracias a Guillermo. Él es el director comercial de quien nos habla ahora. ¿Cómo andás? Bien. Hoy mejoró, pero va a ser mucho más frío que ayer. La verdad tengo mucho, mucho frío. ¿Y la nieve? Me gusta, pero está muy fría Entonces me da fría Soy un papelón Hay muchas chicas mirándote del otro lado Nada, que hola Y que... No, no, mucho más, hola ¿Estás buscando novio, Galilén? No, 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 no especialmente Está muy preciado el guiso El tequila al guiso sin escala Ahí como subo ahora me tomo 5 tequilazos ¿Cuántos chupitos nos tomamos el otro día? ¿3? Hay que tomarse 4 5, 4 o 5 Ahí está ese guiso Está bien, sí líquido todo Acaba de bajar esquiando Tiene un pilongo en el plato Decime, ¿cuál es tu IG? Lo ponemos ahí Arroba, P de Chicones, mi IG acá Estaba buscando novia Busco lobas ¿Quién es la candidata? Conozco a los lobos, ¿no es lo mismo? ¿Quién es la candidata? ¿Quién es la candidata? Guille se llama Corta, corta Corta, corta, porque es mi hija Y haces lo mismo Cuando se termina el tope Verti, arriba de todo A tope Más, más, más ¿Vos querés algo fuerte? Dale, ahora de acá Dentro, dentro, dentro Y tratamos de escribir todo lo que entra ahí Esta sección está bancada Por nada más ni nada menos Lemon cash Y ponemos acá Esto es fácil Sí, esa está blandita Antes de batir Sacamos suficiente agua Es volcar esto acá dentro Y una vez que estés cerrado Cerrada Se cierra así Te golpeás Y van así Dos dedos Dos dedos Y siempre de costado Dale Dale Le echamos Para adentro Qué color Tapamos Vale Para atrás ¿Cómo era? ¿Así? ¿Así? Para acá Para acá Para acá Ahí va Dale Dale Ahí va Medio flojito A ver Vamos, vamos, vamos Vamos Esa está ganada así Vamos a sacarle el aniversito Vamos a colocarlo todo como está Ahí adentro Todo Mañuel y todo Hazle un toque Medio dulcecito Baile ¿El jugo? ¿El pico? Agarrás la cuchara y haces un movimiento abajo hacia arriba Confiamos en mi bolsa la guio bien Sí Ya Trabamos un poquito ¡Wow! Con la pinza le vamos a poner un poquito de limón ¿Y cómo se llama tu trago? Lemon Lemon sex Lemon sex A ver, ¿quién te gusta? Solo, solo de gusto ¿Te gusta? A ver Aroma muy bueno Muy bueno Bien 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 Sobo A ver, a ver Dejá de curar ¿Cómo estás, tío? No, están mega nazi Yo los hago a vender Lo patento ¿Estás con tu show? By show Buenazo Go Tenés futuro de bartender, eh Tengo futuro Me gusta Tengo para pagar los jeans Tengo para pagar los jeans De la telecilla Una más Ah ¿Estás listo? Hola Estamos por hacer un traguito que le voy a poner Moro on the rocks Primero, por un poco de, mirá, Jack Daniel Tope de Jiger, de mi Tiki Jiger Estamos acá Y una vez que terminás, vamos a poner tope también del de abajo Bien fuerte La línea del medio con almíbar simple Otro Totalmente Claro, otro Almíbar, pero almíbar líquido Vamos con lemon Vamos con lemon Retiramos eso Lemon Acordate, acordate de lemon, eh Tiramos adentro la coctelera directo Ahí va Tengo fe para la batida Sí Te tení con ganas Me viste con ganas Estás pensando en nombre, eh Un chupito Está bien, tiene un efecto surrealista Andamos adentro de la coctel ¿Cocktel? Sí, adentro Vamos Vamos a utilizar Malma Que es una bodega de la Patagonia Del Jiger chico a tope Vamos a cerrar la coctelera Retirando el excedente de hielo Sin miedo Sin miedo Vamos adentro de la coctelera y la cerramos Eso Manas Se viene, escuchá, escuchá Voy tirando el chico mientras en la coctelera Estamos bien tranquilos como piedra muy de estera No tengo mojo hielo pero tengo heladera Acá se cierran los muchachos y camaron ya Eso es cuando la temperatura está perfecta ¿Viste? Se te empieza a coctelar Terrible Para abrirlo le vas a dar un golpe de costado Ahí va Un golpe seco Eso Salimos Mirá ese color Se vino con todo Dale Poné tu mano Vamos igual Ahí Sopro un poquito Cuarte Fuerte Ahora Y vamos a decorar con Limón Limón Muchas gracias Para doble Y ahora La reina La reina Wow Está re ganasi Está re Está fuerte Mono on the rocks Gracias a Limón Esto fue el bartender por Limón Acá con Mili Tiramos dos tragitos Espero que lo hayan disfrutado